Buenas tardes Diana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes para ti y para todos los que están aquí. ¿Dónde estás? ¿Has estudiado el cine a la Universidad del Valle? Y te has especializado en el documental a la Universidad de Barcelona y después a la Universidad de Estado de Cine en Rusia. En 2007 has dirigido un cortometraje que se intitula Sin decir nada, que ha acumulado más de 4 millones de vistas en Internet. En 2011 has dirigido Maniolia y en 2015 El Susurro de una Bedul. Tú eres también productora. Tú tienes una película que se va a empezar pronto, ¿no? El rodaje además. Y tienes otra película en desarrollo y para esas películas tú vas a ser acompañada por consultantes en guiones muy confirmados. Rodrigo Moreno, Moncho Armandarix y Paz Alicia García Diego, que trabaja con Ripstein desde toda la vida. En 2016, Cine Latino había dedicado su focus de programación a Cali, que se llamaba Caliwood, ayer, hoy y mañana. Porque Cali es una ciudad de cine donde hay mucha creatividad y muchos directores. Y tu película Maniolia hacía parte del programa Talentos al Feminino con nueve otras directoras. Nosotros somos muy felices presentar para la primera vez en Francia tu ópera prima maravillosa, El Alma Quiere Volar, en la sección competitiva del festival. Y tenemos el gran honor de hacer descubrir tu mirada y tu sentido de la puesta en la sección a un público francés de toda Francia porque somos online. ¿Te gustaría añadir algo a esta breve introducción? Bueno, yo creo que El Alma Quiere Volar es una invitación a tomarse una pausa en un mundo que está lleno de imágenes, series que van a una velocidad vertiginosa. El Alma Quiere Volar es una vuelta hacia la cotidianidad de una familia colombiana en unas escenas muy cotidianas donde, digamos, abrimos las puertas para que todo aquel que quiera asomarse a la película, pues es una invitación a vivir unos tiempos cotidianos con otro ritmo. Exactamente. Diana, ¿podrías contarnos lo que ha generado el deseo de hacer esta película? Que eso sea tu ópera prima. Bueno, la película, digamos, que surge de dos cosas. Uno, son un poco los ecos de mi infancia, de haber crecido en una familia de muchas mujeres que a su vez, digamos, tenían familia, pero la familia se terminaban como fragmentando. Entonces, al final era como un gran círculo de mujeres histéricas, delirantes, con angustias, con dilemas y cómo, digamos, empezar a crecer y a forjar tu propia persona en medio, digamos, como de este círculo que te rodea. Y por el otro lado, pues sin duda, creo que estamos en unos tiempos donde cada vez más las nuevas generaciones nos estamos preguntando sobre cuál es ese lugar que las mujeres tenemos y merecemos en la sociedad a la que pertenecemos. Y Colombia no es la excepción. Entonces, digamos que el alma quiere volar también sale un poco de ahí, ¿no? Después de abrir las puertas de mi intimidad, encuentro que eso tiene una resonancia también con las mujeres, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Para esta película has encontrado como mujeres maravillosas. Son, bueno, ¿podrías contar si son actrices profesionales? ¿Cómo fue el proceso de casting? ¿Y cómo has trabajado con ellas? Bueno, el casting lo seleccionamos por llamado abierto y es una combinación de actrices con más experiencia, digamos, desde el teatro y actores, digamos, actrices naturales y actores también naturales, lo que llamamos acá, pues, como no profesionales. El trabajo, digamos, de preparación, tuve la fortuna de contar con la compañía de Natalia y Mary, directora también caleña, con una mirada muy fuerte, digamos, desde su cine y que fue muy lindo, digamos, contar con ella en ese proceso de preparación que constó más en la creación de vínculos, hacer un poco como un reset de las emociones de todos y todas indistintamente de que fueran actores o no y partir todos desde el mismo nivel, ¿no? Porque al final quería, es una película bastante emotiva, donde quería trabajar a partir de las emociones humanas y con eso trabajamos con el método de Fátima Toledo, de Ciudad de Dios, que había estado en Cali previamente con La Tierra y la Sombra, haciendo una preparación y ella de ahí, digamos, dejó unas semillas de preparación de este método en Colombia y a partir de ese método, digamos, se deriva este trabajo que hicimos con Natalia, que fue bastante provechoso y muy bonito, ¿no? Y entonces, tú acabas de hablar de una colaboración con Fátima Toledo, que es una grande preparadora de actores. ¿Cómo fue la colaboración con Lucrecia Martel, que fue asesora de guión? Sí, bueno, con Lucrecia, con el caso de Lucrecia, digamos que bueno, lo de Fátima fue porque ella vino para otra película y dejó aquí en Cali, digamos, como sembrada la semilla y de ahí ya muchas películas nos hemos aferrado como a ese método. Con el caso de Lucrecia, yo tenía muy presente que quería que en algún punto del proceso de escritura mi guión fuera asesorado, mirado, criticado, destruido, revisado por una mujer. Y qué mejor, digamos, que Lucrecia, que tiene un lugar dentro de la cinematografía latinoamericana, donde para mí también es importante empezar a quitar como esas labels de cine de mujeres o cine para mujeres y eso, digamos, que para mí Lucrecia, además de admirarla un montón, de ser una genio, pues es una mujer que dirige y crea, digamos, un cine muy especial que ya se despoja, digamos, de esas etiquetas del cine femenino necesariamente y a través del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico Colombiano tuve la fortuna de contar con su acompañamiento y con su asesoría durante todo el proceso de escritura. ¿Y eso qué llevó? Pues llevó también mucho que encontramos que hay unos lugares en común que estaban más allá, digamos, de mi historia y que tienen que ver con esos rasgos de identidad latinoamericano, ¿no? Cómo nos expresamos nosotros los latinoamericanos y cómo, digamos, era también en común esa idea de la ropa sucia se lava en casa, que es un principio con el que crecemos, digamos, en Latinoamérica que enlaza un poco algo como esa vergüenza y que en especial las mujeres crecemos con esa idea de que los problemas no se pueden exteriorizar, así como los miedos tampoco. Y ese, digamos, fue un trabajo importante a lo largo del guión, ¿no? Cómo ese cotidiano de vergüenza se lograba poner ahí a través de lo que los personajes hablaban. ¿Cuál serían tus inspiraciones o influencias estéticas de director, directora de cine para esta película? Bueno, yo creo que uno como creador es un resultado de todo el cine que ve y que le gusta y que por eso, digamos, mis estudios en documental, pues también me han motivado o han perfilado mucho una mirada sobre lo real para llegar al mundo de la ficción. Bueno, pienso que en la construcción, sobre todo, de los personajes femeninos, algo que para mí fue muy, muy, muy importante fue la creación de esos personajes que uno ve en el cine de Bergman, ¿no? Que son mujeres que a la vez que están, digamos, fuertes dentro de sus emociones, también son muy frágiles y es como esta idea de una casa de muñecas donde nos movemos en el espacio a través de los cuerpos también femeninos, ¿no? Que para mí era muy importante esa mirada al cuerpo femenino, también un poco dentro de esa libertad y la comunión que hay ahí. Entonces, un poco como esa sensación de construcción de personajes femeninos. Y tú has estudiado documental y el alma que el volar tiene una fuerte carga autobiográfica. Entonces, ¿es una ficción con una parte documental o es un documental con parte de ficción? Yo creo que es una ficción con parte de documental en la medida también en que la puesta en escena, si bien, digamos, se plantea muy acotada, muy rígida o muy controlada desde el universo de la ficción, el trabajo que tuvimos con las actrices era un poco como, bueno, apropiémonos de los diálogos, pero entonces construyamos, digamos, algo que emerja desde esa organicidad que hay a través de los vínculos, ¿no? Que finalmente era como la sensación de crear esa familiaridad entre ellas, que se viera allí en pantalla. Sí. Y hay un aspecto muy pictural, ¿no? En tu película. Es como una... Son frescas. ¿Cómo... ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo armas estas imágenes? ¿Cómo las piensan? ¿Cómo las nutres? Bueno, hay un principio que para mí siempre es importante y es como que yo le doy igual importancia a la luz y a la sombra. Me parecía que, y siempre me ha resultado que la sombra, equivalente un poco también como al silencio en el diseño sonoro, es igual de narrativa que la presencia total de luz o la presencia total de sonido y de música. Entonces, bajo ese principio, yo con el director de fotografía, Andrés Morales, que es colombiano, pero venía egresado de la FAMU en Praga. Digamos que es una manera también de mirar muy desde lo pictórico y a partir de eso entonces tenía claro que quería conservar esa idea de composición muy como en el cuadro, enmarcando las cosas en cortinas, en las paredes, en las puertas y generar siempre una sensación de contraste donde las sombras casi que ocuparan la misma presencia de la luz, que también ese era un concepto importante que tiene que ver con la emocionalidad del personaje de la niña. Es una niña que, por ser una niña, tiene algo de luz y de alegría, como ese deseo de vivir, pero al mismo tiempo la realidad en la que está sumergida, al igual que las mujeres de su familia, pues tiene como ese lado de oscuridad. Bueno, Diana, muchas gracias por compartir el proceso de creación de tu película. Es muy interesante y te agradezco por tu tiempo y bueno, te deseo buena continuación y esperamos que nos veamos a ver pronto y que tu película se va a estrenar en sala en Francia. Esperemos que sí. Bueno, nada, ojalá la disfruten y generen a partir de esto comentarios, lo que sea también, que es un gustazo también ser parte de la selección del festival, que además es muy esperanzadora en estos tiempos que parecen como tan terribles. Muchas gracias, Diana. Vale, gracias. Gracias.